We're creating the best of school ¿Cómo es posible que te vas a marchar? Dejándome solo en esta soledad Me dices que te olvide y que no hay marcha atrás No entiendo el porqué de esta decisión Sé que jurabas un eterno amor Ahora me dices sorry corazón Porque jugaste con mi corazón Tú sabes que yo te quiero de a montón Eso me causa, me causa mucho dolor Me dices sonriendo olvídame mi amor Que veces a un año se va este dolor Si querías jugar lo hubieras dicho antes mi amor Pero sabes que Olvídame tú Que yo no puedo Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco Que la muerte pareciera una solución Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco Olvidarte es lo que intento con esta canción Ojalá ICC We're creating the best of Gumbia Paso las horas en mi habitación Abrazando la jugada que tiene tu olor Llegan los recuerdos de este cruel amor Me la paso esperando tu mensaje que Diga perdóname, volvamos otra vez Y vuelva a tocar tu delicada piel Porque jugaste con mi corazón Tú sabes que yo te quiero de a montón Eso me causa, me causa mucho dolor Me dices sonriendo, olvídame mi amor Que de seis a un año se va este dolor Si querías jugar lo hubieras dicho antes mi amor Pero sabes que, olvídame tú Que yo no puedo Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco Que la muerte pareciera una solución Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco Olvidarte es lo que intento con esta canción Oh, 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 oh